qué tal buenos días buenos días todo bien no buenos días sí acabo de preguntar ya me habéis dicho pero bueno está bien que me gusta empezar siempre las clases preguntando cómo estáis antes de de cualquier cosa porque si hay un problema lo primero es solucionar el problema porque si uno está con la cabeza en otra cosa es difícil estar concentrado y necesitamos estar concentrado porque porque tenemos cosas un poco complicadas que ver bueno ejercicio propuesto del día anterior vamos a empezar como siempre repasando lo que vimos y vamos a llegar al punto en el que nos quedamos pero ya hablamos de la pregunta alguien ha intentado dar solución a la pregunta yo estoy pensando el mismo día cuando después de la clase y no encontré nada verdad pero pero qué es lo que yo no tengo claro qué es lo que se propuso la verdad pues está grabado está grabando un vídeo porque hay gente que dice mi hermano está estudiando ahora y dicen que está prohibido en algunos sitios está prohibido grabar las clases ya no sólo que la grabáis vosotros que la grabo yo la subo al youtube pero yo no es que te grabas que yo la vi en 10 pero de hecho me he puesto el día con el vídeo de quedan antes de la primera vez y eso y vi ese vídeo y otro y conferencia de ese mismo hombre pero pero no es que no me quedó muy claro o sea y esto lo digo vale venga una cosa que está diciendo ricardo me recuerdo que pregunto él venga vamos a vamos a repasar vamos a repasar primero lo que vimos el día anterior y vamos a llegar al punto en el que estamos vale bien estuvimos viendo pero debían compartir pantalla que si no comparto pantalla ya lo veis no bueno está lista que todavía no hemos llegado ahí antes de eso bien nos quedamos por aquí bien básicamente lo que vimos fue funciones de orden superior evaluación perezosa creo que fue por aquí empezamos por aquí venga repasamos evolución perezosa que me dice que es y un ejemplito porque ya hemos visto algunos ejemplos la siempre cosa es significa que cuando sólo se va a hablar un valor cuando hace falta no de falta y aunque esté en el código del programa no se va a evaluar hasta que lo necesite exactamente exactamente eso esa propiedad no la tienen mucho lenguaje conoce algún otro lenguaje que la tenga aparte de has que en visual basic punto net cuando tú por ejemplo estás haciendo un and y quieres que si ya el primer término es falso no continúe en vez de usarán usa and also y con ese operador si ya el primer término es falso no se siguen evaluando el resto pero eso también lo hace java claro y con un ivo claro lo puedo hacer con un ivo claro lo puedo hacer con un ivo y también sale pero no es lo mismo en ese caso si 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 está python es un negocio más moderno posiblemente que me suena que sí en algunas cuestiones de alción preciosa me suena que sí no sé si llega el nivel de haske pero pero sí y si además este tipo de características la empiezan a incorporar muchos lenguajes ya os digo que que cuestiones de programación funcional se están incorporando en muchos lenguajes java es uno de ellos en el vídeo primero que os presenté o que os sugería en ese vídeo se habla de que de que para una versión de java hay uno de los desarrolladores que intervienen es uno de los implicados en escala y escala coge muchas cosas de haskell o sea que hay una conexión ahí de java con la programación funcional la última versión de java con la versión con la programación funcional bastante fuerte o sea java ya incorpora bastantes cosillas de programación funcional vale más cosas funciones de orden superior que significa esto que es eso que reciben funciones como entrada y pueden dar funciones como salida vale vale sí o sea en haskell una función es un tipo de dato más o sea se puede utilizar una función como entrada como salida como si fuese cualquier otro tipo de toma como si fuese un entero ya la función se tratan de la misma manera como cualquier otro tipo de dato así que una función puede formar parte de una entrada de una de otra función como identificamos como identificamos en la cabecera de una función que recibe una función como se identifica y tenéis ahí el el tipo de clase encerrado entre paréntesis por ejemplo ahí lo estás poniendo en el map tienes un a hacia b y está encerrado entre paréntesis el resto de cosas no está encerrado entre paréntesis entonces la función es de a hacia b esto lleva una lista de a y la salida sería una lista de b exactamente exactamente aquí lo tenemos tenemos el ejemplo por ejemplo map paréntesis a flecha b y cierra paréntesis eso significa que recibe una función de a a b devuelve una lista de valores o sea perdón primer argumento lista función función segundo argumento lista de valores de tipo a que es lo que toma la función o sea esa función se va a aplicar al segundo argumento y devuelve un tipo b una lista de valores de tipo b bien nos adelantamos ya un poco con listas bueno currificación otro concepto importante y ya vimos algunos ejemplos y los que nos quedan que nos quedan mucho que ver de esto de currificación pues ya vimos algunos ejemplos y ahora vamos a empezar este ejercicio que yo propuse que voy a vamos a volver a verlo va precisamente de esto de currificación ¿qué es la currificación? es una pregunta sí 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 es una pregunta es una pregunta ¿qué es? ¿en qué consiste? no sé si si vale o sea tiene que ver con lo de cuando no pasamos los suficientes números de parámetros pero como para hacer un procedimiento ¿no? por así decirlo en Haskell se llama de otra manera digamos que en vez de dar neuronos devuelve lo que nos faltaba y si lo que nos faltaba es una función pues nos devuelve esa función ¿no? y podemos reutilizarla no sé si tiene que ver con esto o no sí 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 no lo dije el otro día pero ahí tenéis toma el nombre el concepto de currificación de Haskell Brooks Currie que fue un investigador que desarrolló unas teorías unos trabajos relativos a este tipo de de cálculo lambda ¿no? exactamente está leccionando también con el cálculo lambda exactamente bien pues la idea de la currificación es que una función puede recibir un número variable de argumentos se puede definir inicialmente para 1, 2, 3 o más argumentos y puedo dar valores de forma parcial en vez de dar valores de forma a todos los valores puedo dar valores de forma parcial y los valores se tienen que dar de forma parcial de izquierda a derecha o sea no puedo decir voy a dar el valor tercero o y no doy el primer y el segundo ¿no? los valores de izquierda a derecha o sea si tengo tres argumentos puedo dar el primero y dejarme los otros dos o puedo dar el primero y el segundo y dejarme el tercero pero no puedo jugar con eso como quiera puedo instanciar parcialmente o dar valores parcialmente a la función pero siempre de izquierda a derecha ¿vale? eso no sé si quedó claro el día anterior quizás no lo dije demasiado claro pero ya lo sabéis se puede dar valores de forma parcial pero siempre de izquierda a derecha primero se puede dar al primer argumento y dejar libre el otro dos primero y segundo y dejar libre el tercero y así sucesivamente ¿vale? bien ¿y qué devuelve si yo tengo una función de tres argumentos y le paso solo al primero ¿qué es lo que tengo? me responde responde te devolvería la función en la que se está obviando el otro parámetro se está poniendo como el que la pasa joder que mal me estoy explicando si por ejemplo la función sería suma a más b más c y tú le pasas el primer parámetro que sería ¿vale? lo que te devuelve es una función a la que le sumaría los dos parámetros que le pasa el número a que le pasaste antes exactamente exactamente o sea realmente en la salida por pantalla necesitamos en el código en la salida no desaena porque no no es no es mostrable ¿no? por así decirlo pero exactamente 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 eso es o sea lo que hace deja fijo si tiene argumentos el primero lo deja fijo y los otros dos pues quedan huecos libres para poder trabajar con ellos o sea queda una función una función con un argumento menos si he pasado solo el primero ese primero queda fijo ya no tengo opción de pasarle otro entonces ¿qué me queda? una función con un argumento menos con un argumento menos exactamente si tenía tres de entrada pues se me queda una función de dos valores de entrada y la primera variable ha quedado fija al valor que hubiese pasado ¿vale? bien pues de eso se trata de poder pasar valores a las funciones de forma parcial de izquierda como digo siempre de izquierda a derecha y por orden ¿vale? eso es muy importante no se puede hacer cualquier combinación de valores de entrada ¿vale? bien y creo que nos quedamos por aquí por la composición sí porque el ejercicio propuesto era con la currificación con suma de con suma tres pasándole un argumento ¿cómo lo podríamos hacer para que se hiciera bien? creo que era vale venga pues aquí lo tengo aquí tengo el ejercicio tengo el vídeo y la propuesta voy a ¿se ve el vídeo? sí 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 ¿y se escucha? eso no no porque tengo que partir de tu escritorio tengo que partir de audio del escritorio bueno tampoco yo os voy a contar ¿vale? si me pongo ahora a configurar el audio del escritorio ya la podemos ir ¿vale? no, no si no hay que curarlo es que el zoom lo permita es una barra de arriba que hay que permitir el zoom que lo permita ya está vale, bueno pues ya está no nos vamos a complicar ahora vamos a hacer pruebas simplemente os voy a contar lo que hicimos fue crear esta función ahí la tenéis era una función y aquí me adelanto algunas cosas que vamos a ver ahora pero bueno como es bastante sencillo y muy parecido a todo el lenguaje de programación creo que no no es tan difícil de ver lo que hay aquí teníamos por un lado función suma tres función suma de tres valores ¿vale? y por otro lado lo que ya llamé mi función que como veis ¿quién me dice qué recibe? viendo la cabecera una lista de funciones ¿no? una lista exactamente una lista de funciones de ¿de qué formato tiene esa lista de funciones? ¿cómo que qué formato? es que no lo he entendido ahí ¿qué formato? sí argumentos ¿qué argumentos tiene? ah una lista de as y devuelve una lista de b no no exactamente así o sea vamos a ver recibe primer argumento una lista de funciones ¿por qué sabemos que es una lista de funciones? porque está un a flecha b que implica función entre un paréntesis y después entre corchetes exactamente exactamente los corchetes me están diciendo que es una lista y el paréntesis a flecha b me dice que es una función ¿de cuántos argumentos? de uno uno de entrada y uno de salida ¿la entrada de qué tipo es? ¿tipo lista? no la entrada de tipo a exactamente tipo a ¿vale? ¿y qué devuelve la función? tipo b un tipo b sin determinar puede ser cualquier cosa ninguna restricción podría ser cualquier cosa en principio ¿vale? esa función no tiene en principio ninguna limitación en cuanto a a a lo que se puede hacer ella ¿por qué? ¿por qué? porque lo que determina las limitaciones a ver quién me lo dice ¿qué determina una limitación en una función? los tipos de entrada y salida ¿no? sí pero yo esto ya lo he comentado ¿qué es lo que Haskell utiliza para decir vale el tipo va a tener que ser numérico si dentro de la función hay algún valor pues el más restrictivo que corresponda con ese valor vale más que un valor otra cosa a ver quién me lo dice operaciones exacto un operador operadores vale es el operador porque por ejemplo suma tres ¿qué operador tiene? suma la suma está sumando hay un más vale pues ese más implica que el tipo de datos tiene que ser numérico vale ¿y qué pasa con mi función? ¿qué operador tengo? ¿hay algún operador? lista ¿no? el operador de la lista ¿no? de colas o algo así vale sí dos puntos bueno pero eso es lo único que hace es añadir cabeza con el resto pero en realidad no está haciendo nada con el tipo de datos no hace nada con él vale entonces puede ser cualquier tipo de datos en teoría exactamente o sea como no la función no hace nada aparte de meterlo en una lista pero yo puedo meter en una lista cualquier cosa cualquier tipo de datos entonces no hay restricción ahí puedo pasar el tipo de datos a puede ser una función sin ningún problema o sea como yo no no hago nada con eso no hago nada con ese tipo de datos no estoy haciendo ninguna aparición de suma ni multiplicación pues no hay ninguna restricción por eso mi función dice un tipo A genérica o un tipo B cualquier cosa puede ser ¿vale? muy bien perfecto venga más cositas ¿qué hace esta función? mi función ¿qué es lo que está haciendo? a ver quién me lo dice vendo el código bueno ya ya vimos que es una función recursiva y ya comentamos también que en Haskell no existen bucles no tengo un bucle for entonces nos pasa un poco aquí como en este en este aspecto nos pasa como en prólogo no tenemos forma de iterar salvo la recursividad que ya hay una persona que no está conmigo en prólogo ¿no? si no recuerdo mal yo no he estado yo no he estado vale pues voy a dedicar posiblemente hoy una clase de un momento a a refrescar bueno a refrescar en tu caso no a refrescar a contaros cómo funciona la recursividad ¿vale? aplicando el principio de inducción el resto pues ya habéis trabajado con eso pues yo que sé cientos de veces ¿no? si no no creo que esté exagerando si digo que hemos visto ese concepto más de cien veces porque en todos los ejercicios en todos los días de declarativa se ve eso o sea que pero bueno tampoco vendría más recordarlo venga perfecto pues lo hacemos venga perfecto pues entonces función recursiva línea 5 bueno decime qué hace esa función qué está haciendo esa función pues suponiendo que es el el principio de inducción entonces sería el caso base en que la lista entre una lista vacía me da igual el tipo B y me devuelve una lista vacía exactamente ¿vale? principio de inducción que venga lo voy a empezar a aplicar ya ¿vale? porque no quiero dejar vamos a recordarlo y vamos a voy a explicarlo de nuevo ¿vale? el principio de inducción y y cómo se aplica aquí pero efectivamente eso tengo un caso base en primer caso que es verdad ¿vale? venga segunda parte ¿qué hace la función? ¿qué es lo que está haciendo esa función? en la línea 6 ¿no? sí línea 6 pues como dijiste en la última clase el dos puntos es como el cabeza recto de Prolo exactamente separa el primero del resto de la lista entonces lo que hago es en la parte derecha me quedo con la cabeza con FX las dos cabezas y los dos puntos le digo que el resto de de esa lista es la llamada recursiva mi función con la lista con el resto de FS y y XS vale o sea primero ¿qué hacemos? aquí tenemos línea 6 la primera parte esto es un patrón en Haskell lo que hace es lo que yo pasé ahí en este caso va a ser una lista una lista lo que va a hacer es separar la lista entre el primer elemento y el resto el primer elemento será F y el resto de la lista será FS ¿vale? ¿por qué se llama FS? es muy típico verlo así en Haskell la verdad que también cómodo porque no sé por qué se pone el S la verdad debería ser el tail nosotros utilizamos el tail y pero veréis muchas veces según que autor veréis mucho lo del X y el XS en el caso de función F y FS bueno quedaros con que el FS es el resto todo menos el primero entonces lo que hace es separar la primera función del resto el resto puede ser vacío eso también es algo que común a Haskell el resto puede ser vacío y la segunda lista es una lista de valores valores X y XS X sería el primer valor de la lista y XS el resto todo menos el primero entonces ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? la primera parte después del igual lo que devuelve lo que tenemos después del igual es lo que devuelve la función lo que tenemos es aplicar F a X aplica esa función de un argumento de entrada a la X a lo que sea X y lo une con el dos puntos al resultado de aplicar mi función y aquí tenemos llamada recursiva del resto de funciones que me quedan con el resto de valores ¿vale? y ya está esto pues bueno recursividad a tope o sea que si si lo conocéis pues os sonará algo si no pues os sonará un poco extraño que eso funcione así pero pero así es voy a pasar a ver el principio de inducción recordatorio ¿vale? y continuamos voy a poner aquí un comentario de inducción matemático ¿vale? nosotros siempre hemos estado viendo la recursividad vamos a verlo nosotros lo hemos visto en declarativa y lo vamos a ver también ahora en Haskell basándonos en el principio de inducción matemática ¿por qué? pues quizás por una por una limitación mía que necesito entender las cosas pues con algún algo que me dé confianza ¿no? con lo que yo diga vale pues esto tiene solidez porque si no a mí me cuesta el trabajo de entender según qué cosa entonces para mí el principio de inducción recuerdo que lo he visto muchas veces durante mi carrera y antes incluso y recuerdo que el principio de inducción era lo que se utilizaba para cuando queríamos demostrar según qué teorema o sea que sé que el principio de inducción se utiliza para demostrar otras cuestiones matemáticas o sea que viene a ser como una de las herramientas más probadas y más útiles de las matemáticas ¿vale? el principio de inducción matemático ¿alguien le suena esto? ¿alguien tiene alguien recuerda el principio de inducción como mecanismo para probar otras teorías? ¿os suena, no? sí demostración por inducción ¿no? el más uno o el menos uno exactamente o sea que también lo recordáis ¿no? como herramienta potente muy sencilla pero muy potente en las matemáticas venga ¿qué dice el principio de inducción? el principio de inducción tiene bueno tiene primero unos requisitos y son los siguientes sea un elemento llamamos x que pertenece pertenece al conjunto llamemos s vale pues necesito una restricción y es que s el conjunto s tiene que ser ordenable ¿qué significa eso? que ese conjunto tiene que tener el concepto de orden o sea existe un elemento primero segundo tercero y así sucesivamente tiene que haber tiene que haber un concepto de orden en ese conjunto si no existe ese concepto de orden no se puede aplicar el principio de inducción ¿vale? vale pues eso es la primera parte necesito ese concepto de orden y ahora una vez que tengo un concepto de orden necesito un primer elemento voy a decirlo así queremos probar una propiedad mejor dicho si probar si la propiedad p es cierta para todo elemento del conjunto s ¿vale? si quiero probar algo lo que sea quiero probar alguna cosa para todo elemento de ese conjunto s pues tiene que suceder lo siguiente la primera parte y vaya a ver que es muy sencillo la primera parte del principio de inducción nos dice la propiedad p es cierta para el primer el más pequeño llamemos para x sub 0 llamémoslo así el elemento más pequeño ¿vale? la propiedad que quiero probar tiene que ser verdad para el primero ya está eso no necesito ninguna condición adicional simplemente esa propiedad para que esto funcione tiene que ser cierta para el primer elemento del conjunto ¿vale? vale ese conjunto que lo digo de forma muy abstracta pueden ser naturales voy a poner ejemplos ejemplos de conjunto ejemplos de conjunto naturales ¿cuál es el primer natural? el uno el uno exactamente uno dos el cero no está muy claro naturales bueno supuestamente el uno no es natural el cero perdón cuatro vale pero si hay por vista de controversia hay matemáticas que sí hay otros que dicen que no no vamos a entrar en eso nosotros nos vamos a quedar con que el uno es natural venga listas listas ¿cuál es la lista más pequeña? la vacía la lista vacía y después ¿qué sería? con un elemento una lista que tenga un elemento en principio cualquier cosa da igual una lista que tenga dos y así sucesivamente ¿vale? ahí ahí donde tengo el orden el orden en las listas está en el tamaño no tanto en lo que contiene la lista si son elementos muy grandes muy pequeños sino en el número de elementos que tiene en el tamaño de la lista venga más cosas más ejemplos de conjuntos por ejemplo árboles 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 binarios venga ¿dónde está el concepto de orden en un árbol binario? cuando lleguemos a una hoja ¿cuál es el árbol más pequeño? el árbol binario más pequeño el que no tiene hijos ¿no? para que ese binario tendrá que tener tres por lo menos ¿no? bueno el concepto de binario en realidad entra un tipo especial de árbol a ver quién me lo dice en los binarios el árbol vacío exactamente nulo árbol nulo sería el más pequeño un árbol vacío y luego puede estar el árbol que tiene un elemento etiquetado igual nil nil de hecho normalmente en vez de nul llamamos nil por más corto ¿vale? ese sería el siguiente y sucesivamente ¿vale? árbol que tiene vacío el árbol que tiene un nodo y sucesivamente ¿vale? grafos pues exactamente muy parecido grafos ¿cuál es el grafo más pequeño? sería un grafo que no tiene bueno no tiene ningún ningún nodo ningún vértice ninguna lista y luego ya a partir de ahí ¿no? sería por ejemplo no sé vacío o un grafo llamemos grafo g que tiene cero perdón que tiene cero vértices cero vértices y listado vértice listado ahí está vacío y después por ejemplo estaría el grafo que tiene simplemente un vértice y ninguna arista y así sucesivamente bueno pues ahí está los ejemplos de conjuntos donde podemos aplicar la inducción de diferentes tipos de datos ¿vale? eso que queda muy abstracto ahí con la S conjunto S pues bueno aquí tenía algunos ejemplos números listas árboles grafos etc bien pues la segunda parte del principio de edición me dice fijaros qué cosa si además esto es una regla ¿vale? una regla lógica que no está diciendo que el n-1 sea verdad dice que si lo fuese entonces pasará algo si la propiedad es cierta para el bueno voy a cambiar en vez de poner x aquí voy a poner n ¿vale? que me gusta más y aquí ponemos z para n-1 entonces puedo afirmar que será cierta para n ¿vale? si la propiedad es cierta para n-1 puedo afirmar que será cierta para n de forma esquemática en forma de flecha o de regla lógica si la propiedad es cierta para n perdón n-1 puedo afirmar entonces será cierta para n y lo escribíamos así ¿vale? si de p de n-1 es verdad p de n también lo va a ser ¿vale? venga perdóname que no no sé no me acuerdo de tu nombre el que no ha visto Prolog ¿cómo te llamas? yo Nico Nico ¿te suena esto? ¿no te suena? sí lo ves difícil lo ves fácil de momento no tengo un problema vale pues esto es esto es todo en principio parece muy fácil pero bueno los que ya habéis visto Prolog pues ya sabéis que vale esto que queda así tan fácil tan sencillo luego tiene su historia luego se complica pero bueno esa es la idea principal del principio de inducción que vamos a utilizar ahora también en Haskell ¿vale? o sea que cada vez cada vez que que hagamos algo pues os haré referencia alguna función recursiva haré referencia a esta idea bien vamos a aplicar esa idea para resolver un ejercicio en Haskell un ejercicio vamos a empezar con un ejercicio sencillo por ejemplo a ver ¿quién me da alguna pista de un ejercicio sencillo en Haskell de recursividad? el típico ejemplo es factorial no me gusta ¿me vas a decir factorial? no Fibonacci algo de eso a mí se puede hacer por nada yo más sencillo más fácil suma a mí me gusta suma a lista punto HS suma los elementos de una lista ¿vale? más fácil todavía mucho más suma todos los elementos de una lista de forma recursiva utilizando el principio de inducción matemático y lo voy a poner aquí de forma esquemática primero la propiedad tiene que ser cierta para n sub 0 y después si la propiedad es cierta para n menos 1 entonces implica que la propiedad será cierta para n ¿vale? venga vamos a sumar todos los elementos de una lista vamos a llamarlo suma cabecera ¿qué debería poner? venga esto aquí si me podéis hacerlo vosotros ayudarme con esto ¿recibes una lista? venga primero ¿qué debería poner? el tipo ¿de qué? de entrada exactamente ¿qué pongo? decime ¿qué escribo? por ejemplo lista claro corchete num o sea tipo a no venga ¿qué pongo? corchete ¿qué? a venga ¿y qué más? bueno aquí podríamos decir num ¿no? una lista de números en vez de a cuidado aquí hay que tener cuidado una cosa las clases hay que diferenciar clases de tipos y tipos básicos ¿vale? num ¿qué es? ¿un tipo básico o una clase de tipos? es una clase de tipos ¿vale? que incluye a muchas cosas int, integer, float, doble ¿vale? bien entonces tenemos dos partes en la definición de la cabecera una que va cuando hay esa parte el antes que va delante del igual flecha y lo que va detrás del igual flecha lo que va antes del igual flecha ¿qué tiene que ser? la clase clases de tipos y lo que va detrás del igual flecha ¿qué son? tipos de edad tipos básicos tipos básicos de edad ¿vale? o sea o puedo hacer una variable de tipo como a por ejemplo o tiene que ser un int integer podría poner por ejemplo int ¿vale? pero aquí no puedo poner none eso ya está claro ¿no? eso ya ha quedado claro en algún otro ejercicio ¿no? lo que va detrás del igual flecha tienen que ser tipos básicos no pueden ser clases de tipos entonces aquí ¿qué puedo poner? ¿qué pongo ahí? a ver ¿qué me dice? o sea ¿puedo no poner el igual flecha? ¿cuándo pongo igual flecha o no pongo igual flecha? cuando quieres tú declarar los tipos porque aquí no hay igual flecha especificarlo quiero decir aquí no hay igual flecha ¿por qué no hay aquí igual flecha? hay hacker te asigna el tipo menos restrictivo ¿no? no pero no hacker eso lo hemos definido nosotros aquí hacker no ha hecho nada automático yo le he puesto todo ¿pero por qué aquí en línea 4 no hay igual flecha? ¿por qué no hay igual flecha? porque no hay ninguna restricción ¿por qué en la línea 1 si hay igual flecha? porque para que sea compatible con un operador suma debe ser de una serie de tipos porque necesita porque necesita una restricción el A necesita una restricción la restricción es que sea numérico y eso se pone antes del igual flecha pero si tú la declaración no no declaras no declaras digamos no fija cuál es el tipo de A hacker te pone 1 ¿no? exactamente exactamente lo puede hacer automático yo puedo decidir ah pues no me interesa ese lo quiero cambiar pero yo quiero que sepáis lo que hay y por qué y vosotros decidáis si lo queréis poner o no lo queréis poner dependiendo del caso pero yo quiero que entendáis vale vale qué hay y por qué luego podéis decidir si queréis eso o queréis poner otra cosa porque igual en vez de numérico A yo quiero nada más que para enteros y si queréis solo para enteros ¿qué tenéis que hacer? en vez de para numéricos o cambiar el tipo A integer ¿no? o a integer no me acuerdo cómo se llamaba el tipo entero int si hay dos entero corto entero largo int o integer ¿vale? pues ¿qué tenía que hacer? cambiar esto y poner ¿qué? suma entre dos puntos int A y lo resto seguiría igual porque A sería una un tipo bueno cuidado cuidado lo que va adelante ah bueno pero int es un tipo básico ¿no? exactamente entonces en vez de poner A puedes directamente pon int si la flecha exactamente esto int int ¿vale? aquí hay un error se ha colado eso ¿vale? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿vale? eso es si yo quisiera un tipo int tenía que poner eso ¿vale? eso sería el cambio poner un tipo básico y no utilizar las clases perfecto bien pues vamos a seguir entonces suma ¿qué tengo que poner? ¿qué debería poner? hacer una cabecera genérica ¿qué debería poner aquí? una clase de tipo ¿no? o sea un venga ¿qué pongo? concretamente ¿qué pongo? es que no me la sé muy bien num 7 num 7 si vamos a sumar si vamos a sumar ¿qué necesitamos? vamos a sumar ¿qué vamos a necesitar? con la suma de hecho hay una cuestión muy fácil que podéis hacer y la siguiente es muy fácil y es hacer lo siguiente voy a sumar ¿no? poner dos puntos info más ahí lo tenéis numérico vale ahí lo tenéis esa es la más genérica una de las cosas que puedo hacer es vale ¿qué operador tengo? voy a utilizar la suma ¿no? ¿qué dice la suma? la suma dice numérico igual flecha a flecha a flecha ya está ya lo tengo ¿vale? eso es lo más genérico entonces ¿qué pongo aquí? numérico por ejemplo exactamente numérico a igual flecha perfecto corchete a muy bien ¿y qué devuelve? corchete a cuidado ¿eh? no, no una a porque devuelve la suma exactamente exactamente no devuelvo una lista devuelvo algo del mismo tipo si fuera float pues me va a devolver un float si fuera un int me ha dado int ¿vale? o sea un valor del mismo tipo venga perfecto ya tenemos la primera parte venga seguimos suma ¿qué pongo ahora? necesito capturar los valores de entrada y eso se hace con los patrones con los dos puntos ¿no? o uno exacto eso para las listas perfectamente por ejemplo ¿cómo hicimos? necesito separar el primero del resto bueno antes de eso antes de eso antes de hacerse para el primero resto el caso nulo también vamos a poner el 5 caso 5 vamos a poner caso 5 ¿cuál es la lista más pequeña? necesito dar una solución para la lista más pequeña ¿cuál es? la lista más pequeña ¿cuál es? vacía o sea necesito necesito el caso 1 de la inducción la inducción es muy simple pero tengo que cumplir sus reglas es extremadamente simple el primer el primer elemento de la lista o sea del conjunto tiene que ser verdad y a partir de ahí si el n-1 es verdad el n lo va a ser o sea si la lista con un elemento menos es cierto la lista completa también lo va a ser ¿vale? entonces necesito una forma de quitar un elemento que para eso me viene perfecto el operador dos puntos para quitar el primero del resto y ya así quito uno ya tengo el n-1 ¿vale? el n-1 que está puesto así de forma esquemática en listas ¿qué es? ¿cómo hago el n-1 en listas? consigo el equivalente a restar uno en listas se para el primero ¿no? de la lista exactamente exactamente se para el primero paso recto quitando solo un elemento de la lista ¿y con qué? con la ayuda con la ayuda del operador dos puntos que se para la cabeza del resto ¿vale? el operador dos puntos voy a poner así voy a poner dos puntos que se para la cabeza del resto ¿y el resto qué es? el n-1 la lista menos un elemento pues ya lo tengo perfecto ya tengo aquí lo que necesito línea 6 ¿vale? venga bien esto va bien esto va bien venga suma ¿qué tengo que poner aquí? venga vamos a hacer el caso primero la primera parte de la inducción línea 5 pues si la línea está vacía perdón la lista está vacía devuelvo la lista vacía ¿no? ¿qué devuelvo? si estoy sumando los elementos de la lista ¿qué tengo que devolver? un cero un cero ¿cuándo la lista está vacía? un cero ¿alguna otra opción? ¿existiría otra opción posible? no, no porque tú tienes que añadir sumarle algo para seguir la continuidad pensar pensar quiero sumar todos los elementos de una lista la lista está vacía ¿qué puedo devolver? error otra lista vacía matemática error lo que yo he puesto aquí he puesto dos tildes a matemático error ¿por qué? ¿por qué error? venga esto está muy bien pensarlo a lo mejor parece una pérdida de tiempo pero a mí no me lo parece a ver está muy bien pensar en que si yo quiero primero para poder resolver una función necesito necesito tener muy claro el concepto de lo que quiero hacer tiene que estar clarísimo y con suma bueno es bastante sencillo pero si fuese algún concepto más complicado tengo que tener una definición muy clara de lo que quiero hacer ¿vale? que yo no lo he escrito pero lo voy a escribir aquí suma es cierto suma es cierto sí que porque digo que aquí pasa algo que es verdad ¿vale? ¿cuándo va a ser verdad? si vamos a poner si devuelve la suma de los elementos de la lista que se pasa como primer argumento ¿vale? algo así que en realidad lo de es cierto va a sonar mucho a prologue y es verdad que aquí queda confusión ¿por qué? porque aquí hablo de que cosas que son verdad y que son mentiras pero en realidad tengo funciones ¿vale? el principio de inducción me dice esto es verdad y esto es verdad pero bueno necesitaría quizá una redefinición de esto más acorde a la programación funcional pero creo que me entendéis ¿no? necesito tener clara lo que hace la función ¿vale? para poder aplicar el principio de inducción necesito una entonces vamos a ir afinando un poco esa definición porque es cierto me viene perfecto para prologue programación lógica pero aquí las funciones devuelven cosas no se evalúan y son verdaderas o falsas entonces igual aquí tengo que hacer un pequeño cambio pero bueno espero que creo que se entiende la idea de lo que queremos hacer entonces sumar todos los elementos como lo que quiero hacer es sumar todos los elementos de la lista que se pasa como argumento si sumo todos los elementos de una lista vacía ¿qué tengo? ¿otra lista vacía? no ¿cero? no espérate claro ¿cero? no no hay otra ¿cero? ¿null? no hay otra claro ¿no hay otra? no, null no ¿por qué null? ¿por qué null? pues si no fallaría cuando empezaría a producir ¿por qué null? si eso el caso null no sería verdad ¿por qué? porque sumar cero elementos la única opción es cero no null no vale null ¿me entiendes? ¿me entendéis o no? eso tiene que ser verdad si estoy sumando parece una tontería pero es es la clave para que esto funcione si pongo si pongo otra cosa que no sea verdad no va a funcionar ¿por qué no va a funcionar? si pongo una cosa que no sea verdad porque el principio de inducción funciona gracias a una cadena de preguntas ¿vale? empieza con la suma y quizás tiene que empezar con el natural pero bueno la cadena de preguntas ¿de qué tipo es? suma la lista 1, 2, 3 ¿qué hace Haskell en este caso? quiere sumar la lista 1, 2, 3 y dice muy bien ¿estamos en el caso 1? ¿la lista está vacía? ¿sí o no? ¿la lista 1, 2, 3 está vacía? no entonces ¿qué hace? bueno y ya me lleva a terminar de implementar esto porque si no no puedo poner ejemplo venga vamos a terminar de implementarlo lista vacía la tenemos suma ¿qué hago ahora? ¿qué hago? separo truco aquí hay el truco lo mismo que utiliza perdón 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 cabeza del resto separo el primero del resto ¿por qué? separo el primero del resto porque necesito aplicar preguntarle al n-1 a la lista con un elemento menos ¿qué voy a hacer? sumar los elementos preguntar por el n-1 y ahora si esto es verdad si esto hace lo que tiene que hacer ¿qué tendré en este paréntesis? si esto hace lo que tiene que hacer ¿qué tengo aquí? ¿o qué me devuelve? si esto hace lo que tiene que hacer ¿qué hace? suma del resto pues ya María de no igual a función suma hasta que nos quedemos con la lista no pero no 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 quiero que me digáis ya María otra vez no esto otra vez o todos los esfuerzos que en declarativa lo hemos hecho perdón declarativa pero con Polo lo hemos hecho infinidad de veces es intentar ver esto las funciones como algo estático ¿vale? si yo digo voy suma ahora voy sacando esto se convierte en algo que en realidad lo que está pasando en mi cabeza es que estoy viendo la evolución en el tiempo de de ese programa y eso complica mucho la resolución del problema porque en vez de estar pensando en términos del n-1 y el n estoy iterando en mi cabeza una función recursiva que es bastante complicado según que función sea esta caso igual no bastante complicado de seguir entonces os voy a pedir que es que veáis esto de una forma estática quiero decir solo centraros en qué pasa cuando qué resultado tengo cuando quito uno y qué le falta a ese resultado para tener el resultado total ¿vale? me entendéis cuando quita uno el resultado será ese número ¿no? que devuelve suma del resto la suma de los elementos que quedan en la lista restos exactamente o sea tenía una lista la lista que fuera puede tener un millón de elementos quito primero y sumo todos los demás ¿vale? y eso es lo que va a devolver esto ese paréntesis que he puesto aquí suma de resto lo que devuelve es la suma de todos menos el primero y ahora ¿vale? y ahora si esto es verdad y hace su trabajo hace lo que tiene que hacer ¿qué le falta a esto? sumar el primero para que sea verdad con la lista completa sumar el primero cabeza más ahí vale eso es eso es simplemente atender al principio de inducción quitar una cosa quitar uno y preguntarte ¿vale? ¿qué tengo ahí? ¿qué tengo en lo que me va a devolver la suma del resto? pues me va a devolver va a hacer lo que tiene que hacer si hace lo que tiene que hacer pues va a sumar todos los elementos de esa lista ¿qué le falta? porque aquí fijaros que tengo un igual aquí tengo la suma de una lista completa y aquí tenía la suma del como lo tengo que igualar para poderlos igualar tengo que sumar la cabeza estoy dando la solución en términos de un elemento menos no sé si me pilláis si lo veis tan tonto que decir esto es absurdo lo que me estáis queriendo contar no lo sé quizás de lo de lo tonto que hay de lo trivial que es a veces cuesta trabajo verlo porque esto es muy sencillo porque lo había hecho miles de veces pero posiblemente no desde este enfoque que yo estoy diciendo de ver una función como algo estático y simplemente pensar en la relación entre en este caso la lista con un elemento menos y la lista completa aquí tengo lista completa ¿sí o no? línea 20 al principio tengo lista completa y aquí tenía la lista resultado de la lista con uno menos ¿cómo los igualo las dos cosas? ¿cómo igualo la suma de la lista completa y la suma de un elemento menos? pues como muy bien habéis dicho lo que le falta a esto es simplemente sumar la cabeza y ya está ¿vale? venga pues nada lo bueno es que como está el vídeo después lo podéis ver y repetirlo hasta que quede venga voy a dar la solución a esto suma un 2 3 ¿vale? vamos a seguir esto no hace falta hacerlo para resolver el problema pero me gusta hacerlo al principio para que veáis cuál es la mecánica de resolución del asunto aplicando el principio de inducción ¿vale? venga suma un 2 3 ¿está vacía? ¿corresponde el caso de la línea 19 o no? ¿está vacía o no está vacía? no está vacía ¿no? tiene cosas vale vale entonces la línea 19 no se aplica se aplica la línea 20 ¿vale? la línea 19 no empareja porque esta lista no empareja no encaja con la lista vacía y no se aplica la línea 19 se aplica la 20 ¿vale? ¿qué es lo que va a hacer la 20? separa el primero del resto y pregunta al resto o sea lo que va a hacer es preguntar a suma de la lista 2 3 ¿vale? venga vamos a intentar resolver suma de la lista 2 3 ¿es vacío? estamos en pareja con el 19 ¿es la lista más pequeña? no lo es entonces ¿qué va a hacer? pues se aplica la línea 20 ¿qué es lo que hace la línea 20? es separar cabeza y resto ¿qué me queda? ¿qué hace? pues lo que hace es preguntar a la suma de 3 bien suma de 3 ¿es lista vacía? no no está vacía ¿no? bien ¿qué es lo que hace? separa primero el resto bien esto si empareja esto lista de 3 si empareja con esto pero ¿qué es lo que sucede? es que el resto es vacío entonces ahora sí pregunta por suma de lista vacía bien suma de lista vacía sabemos cuánto vale ¿no? ¿cuánto vale la suma? vale 0 a ver cómo me va a explicar esto porque aquí esto me va a fastidiar un poco bueno suma de 0 muy bien y ahora ¿cuánto valía suma de 3? pues 3 más 0 valía el resto lo que lo que valiese el resto más más la cabeza la cabeza de las 3 o sea esto va a ser suma de 3 es 3 más 0 vale o sea 3 más 0 pues es 3 ¿y aquí qué pasaba? ¿cuánto valía la suma de 2 3? pues era 2 más lo que dice todo lo demás y todo lo demás resulta que da 3 ¿y esto cuánto era? esto era 1 más la suma de todo lo demás que todo lo demás resulta que es 5 vale bueno me diréis bueno pues trivial ya esto yo lo sé hacer esto es muy sencillo muy fácil lo he hecho miles de veces esto es una tontería y es verdad y es cierto esta es una tontería pero ya veremos cosas que no serán tanta tontería y cuando se piensa de forma iterativa la cosa se complica y si no ya los que habéis cursado Prolog ya lo sabéis pero perdón Prolog lo que habéis sí los que habéis ya programado con Prolog ya lo sabéis que la cosa se complica bastante y si no empiezo a pensar en las funciones como algo estático cuando las funciones empiecen a complicar se hacen pues bastante complejo la resolución porque el esfuerzo de iterar esa función en la cabeza es un esfuerzo muy grande que lo que hace básicamente es complicarme así que no es necesario poner la función a iterar en la cabeza para resolver si aplico principio de inducción simplemente tengo que buscar la relación entre la salida de la función quitando algo y la función completa ¿vale? Nico principalmente para ti el resto igual también pero ¿cómo lo ves? bien bien se ve claro ¿no? más o menos sí venga esto de todas formas se va a ir viendo más claro conforme vayamos viendo cosas más complejas ahora mismo es el primero esto es muy sencillo me diréis esto es una tontería y es verdad este es una tontería pero pero ya veréis cómo esto se complica adelante bien ¿por dónde íbamos? vale pues ya está ya tenemos explicado eso volvemos a la función que tenemos aquí venga vamos a volver a esta función esta función lo que hace es voy a poner aquí es cierto voy a empezar a ver cómo pongo esto es mi función porque esta definición es muy importante es cierto sí sí que es cierto sí que si devuelve una lista resultado de aplicar la 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 lista de la lista del primer argumento a los valores de la lista de la lista vale o sea lo que voy a hacer es aplicar primera función a primer valor segunda función a segundo valor y así sucesivamente y genero una lista de en principio de valores de tipo del mismo tipo que devuelve la función de tipo b vale eso es lo que vamos a hacer eso es lo que hace la función aplicar la función la primera función al primer valor segunda función al segundo valor y así sucesivamente vale qué pasa cuando la cuando la función está la lista de funciones está vacía qué debe devolver si la lista de funciones está vacía línea 12 a veces estas cosas a veces cuando las funciones son algo complejas viene bien poner un ejemplo más uno más dos tres ¿qué es lo que va a devolver? devuelve a ver cómo pongo esto y va a devolver la lista perdón lista de valores mi argumento y valores uno dos y tres ¿qué devuelve? ¿qué va a devolver? decídmelo más que nada para saber si estáis vivos ahí o ya habéis muerto o estáis durmiendo o estáis viendo Netflix estamos subiendo esto ¿no estáis viendo Netflix? no hombre ahora mismo como que no ahora mismo no hay tiempo para ver Netflix bueno cada uno en su casa puede estar haciendo lo que quiera porque yo si estáis en clase es más difícil pero en casa podéis estar haciendo cada uno yo qué sé planchando si estamos en clase también podemos hacer lo que queramos sinceramente no porque ya a veces además esto lo sabéis os digo que apaguéis las pantallas y os estoy mirando a los ojos constantemente y si os veo muy despistados os digo apaga las pantallas pero ahora no lo puedo hacer venga decirme ¿qué qué devuelve? 2, 4, 6 más 1 al 1 2 2, 4, 6 más 2 exacto ¿vale? eso es lo que hace eso es lo que hace cuando la definición no es muy compleja bueno este no es que sea muy complejo pero bueno igual está un poco liado como lo he explicado yo ahí viene bien ponerse un ejemplito ¿vale? para aclarar las cosas o sea que eso también incluso los exámenes aparece así también me gusta poner un ejemplo que aclare el funcionamiento ¿vale? si la cuestión es un poco más difícil de ver venga porque esto esto de aplicar funciones a lista puede tener diferentes variantes ¿cuál sería una variante? ¿quién me dice una variante de esto? ¿qué se podría hacer? ¿cómo variante? si tengo una lista de funciones y una lista de valores ¿qué otra cosa podría hacer? a ver quién me lo dice ¿qué otra cosa se podría hacer? y os recuerdo os recuerdo que esto de la informática de la promoción es una cuestión creativa o sea la creatividad debería estar ahí funcionando ¿qué otra cosa podría hacer con la lista de funciones que devuelva algo de forma diferente? venga aportaciones si no estamos viendo Netflix y las cabezas no están pues tampoco me sirve mucho ¿sabes? es que un ejemplo práctico no lo sé pero por ejemplo que te devuelva un array con valores aleatorios por ejemplo sería uno o sea un vector con valores aleatorios con valores aleatorios bueno yo lo que digo es con las mismas entradas la misma lista de funciones en la lista de valores ¿qué otra cosa se podría hacer? ¿valores aleatorios? sí podría hacerlo pero se podría hacer pero no no voy tanto en ese sentido eso se podría hacer obviamente se puede devolver valores aleatorios está bien pero voy más a otra cosa por ejemplo si tenemos una lista con números mantener los números pares y los que son impares ponen los cero vale vale sí otra cosa otra cosa que se puede hacer por ejemplo sí poner una comparación vale pero en realidad lo que yo estoy pensando es otra cosa por ejemplo venga voy a lo que estoy pensando es que en vez de aplicar primera función a primer valor segunda función segundo valor es coger la primera función y aplicarla a todos los valores segunda función a todos los valores tercera función a todos los valores y que devolvería y que devolvería en ese caso o tres listas no una lista de listas ah bueno claro tantas listas como en ese caso sería por ejemplo mi función dos que tenía otra definición lo que haría sería devolver una lista de listas resultado de aplicar la primera función a todos los valores devolvería una lista de listas primera lista ¿qué sería? ¿cuál sería la primera lista? más uno a todos los valores ¿no? segunda lista ¿qué devolvería? más dos a todos los valores estamos estamos perezosos ¿eh? más dos a todos los valores yo no lo veo fácil porque como que Google Pro lo oí entonces no sé fácil no de lo fácil que es tonto pero pero simplemente hago preguntas por bueno para saber si estáis por ahí más que por otra cosa 4, 5, 6 vale y por ver si estáis siguiendo esto si no básicamente es que son las herramientas que tengo a día de hoy para saber si me estáis siguiendo es haceros preguntas porque como no puedo ver las ojos en estos momentos a ver seguirte seguimos el único problema es que hay cosas que por ejemplo yo tengo que pensarlas tengo que razonarlas ¿sabes? bajo mi punto de vista vale, vale, vale no, ya está vale ya está venga, seguimos aplicamos principios de inducción a esa definición y ¿qué me dice la línea 16? ¿qué me está diciendo la línea 16? que si la lista de funciones está vacía independientemente de la lista de la lista de valores lo que me devuelve es una lista vacía ¿por qué? porque lo que dice es que si devuelve una lista o sea lo que se devuelve es una lista aquí tengo que devolver una lista porque si no esto no sería verdad y si la lista de funciones está vacía tengo que devolver lista vacía ¿vale? importante eso y es muy importante el caso base porque todo se basa esa cadena de preguntas está basada o tiene final en el caso más pequeño si el caso más pequeño está mal todo lo demás va a estar mal eso lo entendéis también ¿no? si si el primer caso está mal si yo pongo aquí null por ejemplo ¿qué va a pasar? o null yo que sé cualquier cosa o cero ¿qué va a pasar? si el primer caso está mal ¿qué es otra de las cuestiones que tiene la recursividad? ¿qué pasa si me equivoco en ese caso primero? ¿qué resultado tengo? ¿una lista parecida a lo que esperaba o qué es lo que sucede? vamos a hacer vamos a cargar esto ¿qué va a pasar? bueno aquí en principio da un tipo un falla porque aquí tiene un numérico B y espera una lista no puede justificar restricciones en la en el binding ¿qué significa? ¿qué significa esto? ¿esa frase qué significa? can not justify constraints inexplicable type binding emparejamiento emparejamiento exactamente como hay algo que no encaja hay una restricción que no encaja y dice el tipo A flecha B en lista de A a lista de B dice que la restricción tiene que ser numérico B numérico lista de B bueno aquí lo que está pasando es que que esto no se puede hacer porque como yo quiero el operador dos puntos los puntos info del dos puntos de sin dejar vale ya el fallo se repite vamos a cerrar la ventana dos puntos info a ver si me deja dos puntos vale fijaros el constructor dos puntos tiene la siguiente el siguiente formato recibe un valor de tipo A y una lista y devuelve una lista de tipo A ¿no? ¿qué pasa si yo intento hacer uno dos puntos cero? ¿qué va a pasar? en vez de poner una lista pongo un valor concreto porque no se puede hacer sin embargo si pongo lista hacía si se puede o lista de cero también se puede o sea es muy importante que esto esté bien el caso base esté bien sea cierto porque si no lo que obtengo y es una cuestión de la recursividad a diferencia de la programación iterativa es que lo que obtengo como es algo que se repite tantas veces está basado en ese lo que obtengo no tiene nada que ver con lo que espero un pequeño fallo repetido depende del tamaño del problema montones de veces lo que pasa es que el fallo se hace enorme gigantesco y aquí ese pequeño fallo pues hace que nada funcione entonces la programación eso hace que la programación recursiva me obligue a ser especialmente minucioso y cuidadoso con lo que escribo todo tiene que estar escrito de forma correcta cada línea tiene que estar escrita de forma correcta porque si cualquier mínimo fallo como es algo que se está repitiendo todo el tiempo las consecuencias de ese fallo es que el fallo se repite en cada en cada iteración vale bueno pues no sé me dan ganas hacer un descanso porque hoy precisamente estaba pensando antes de empezar la clase que quiero cambiar algunas cosas siempre lo digo y luego a veces lo hago y a veces no y es que me di cuenta que intento dirigir demasiado la clase y no os dejo tiempo para que vosotros penséis o sea si os pregunto y tal pero no dejo tiempo para que vosotros lo intentéis por vosotros mismos no estoy siempre intentando guiar la clase paso por paso y tal y al final pues yo creo que eso pues lo que resulta muchas veces que no se aprende porque quiero como guiar llevaros demasiado de la mano y al final el resultado es porque no aprendéis entonces tengo que dejaros más tiempo para que vosotros intentéis y os estrelléis venga pues voy a dejar que os estrelléis vale quiero que me implementéis esto os voy a dejar 15 minutos y creo que me implementéis esto la función mi función 2 que es cierto si devuelve una lista a resultado en la lista listas voy a poner resultado de aplicar de la lista de funciones del primer argumento a todos los valores de la lista de valores del segundo argumento cabecera la misma ahí tenéis el ejemplo y la cabecera pues la misma de antes la cabecera no cambia pero la salida en vez de si cambiaría ¿no? la salida en vez de una lista de B sería una lista de listas de B ¿no? si un momentito si es posible un segundito solo cambiaría la salida creo pero cambiaría posiblemente así porque lista sí sí creo que es así ¿vale? si veis que no ya sabéis truco cuando falle la cabecera la dejáis sin poner y Prolog os va a buscar la cabecera más genérica ¿vale? o sea Prolog o Haskell os va a buscar la cabecera más genérica o sea que en principio la cabecera sería esa pero si veis que eso falla pues probáis a no ponerla ¿vale? venga os dejo 15 minutos 10 yo creo que con 10 minutos o quizás menos lo tengáis ¿vale? voy a pausar esto y en 10 minutos reconecto y me contáis qué ha pasado ¿vale? vale venga pues hasta ahora perfecto venga puedes contarme que nos quedan 10 minutitos ¿qué ha pasado por ahí? yo he pensado que podríamos reutilizar la función anterior y en lugar de aplicar a un elemento la función aplicarla a todos los elementos usando map ¿puedes compartir pantalla? vale pero no la he llegado a plantear porque no sabía muy bien cómo iba la sintaxis estaba mirando los apuntes bueno bueno como tú quieras si alguien quiere si alguien quiere tiene algo que quiere que lo veamos y sobre eso trabajemos para para acabarlo pues los 10 minutos que nos quedan bueno de hecho si Carpe si puedes poner la función anterior y de ahí partimos y le metemos lo del map es que yo no sabía cómo ponérselo venga vamos a ver comparto pantalla no estoy viendo la pantalla ahora no vale venga entonces se trata de la función aplica la función a todos los elementos de la lista la primera función vale y eh venga vamos 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 a pensar de forma yo que he hecho copiado esto va vamos a pensar voy a borrar todo esto voy a borrar todo vamos a pensar de utilizar el principio de inducción vale a ver si nos sale mi función 2 no voy a poner cabecera al principio vale voy a evitar el problema con la cabecera de que haya lo que esté mal pero entonces necesito separar el función 1 f fs y x xs vale o mejor vale que devuelve esto que devuelve esto espera te devuelve el que porque tengo que poner f de la lista la idea es eso que sería eso sería una lista dos puntos fs de la lista de la lista no hace falta vale ahora necesito el caso el caso como esto puede ser vacío si esto es vacío independientemente de lo que tenga aquí resultado ¿cuál será? vacío bien en este caso ¿qué estamos haciendo? tengo una función aplicada una función aplicada a una lista esa función eso no lo tengo ¿no? aplicar f a la lista yo al final lo que me ha hecho es otra función que hace eso porque es que creo que no se puede hacer con la que hicimos antes con función con mi función no se puede hacer creo porque realmente lo que hace es aplicar habría que cambiar el comportamiento de esa función desde dentro entonces para eso haces otra no sé si me explico sí 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 lo tienes por ahí hecho lo estoy deminando pero sí ya me funciona si quieres el problema yo que estoy en yo no puedo compartir pantalla por Zoom me parece ¿por qué? porque estoy en la última versión de Ubuntu y estoy usando el servidor gráfico de Wayland entonces tengo que cerrar sesión y iniciar sesión si quieres lo hago en un momento tarda un minuto nos quedan cinco venga pues tarda uno José y si usamos map la función map para aplicar una función a los elementos de una lista claro claro map eso es ya está ya está eso es eso es ya está exactamente f a la lista ya está porque map ¿qué es lo que hace map? map la función por ejemplo más uno más uno a la lista uno dos tres precisamente eso ya está ya lo tenemos eso es eso es voy a probarlo ahora ¿lo tienes ya? espérate que tengo que ponerte como como Alberto ¿no? ¿quién ha hecho Nico? pero no me ha cambiado como lo estás haciendo con map yo lo tengo hecho pero me falla el sintaxi creo Nicolás Magro ¿no? sí yo lo que me he hecho si quieres lo paso por el chat mire espérate con filtro venga ya si quieres puedes compartir pero es que me tengo que hacer la sesión y iniciar bueno pues entonces déjame que pruebe esto lo paso por el chat lo mío venga déjame que pruebe esto que yo creo y la cabecera lo primero nos falta lo que tenemos también en la otra la cabecera creo que es la que me habías puesto antes esta con lista lista creo que es esto vamos a ponerla también creo que es esto creo que es algo así vamos voy a probarlo y ahora vemos ¿has compartido ya? abrir mi función 2 hay un error vamos a ver esta lista total de match vale lista de cea los tipos voy a quitar la cabecera a ver que pasa a ver si eso lo pone la cabecera y ahora lo miramos y voy a cerrar porque prefiero si ya me sale si no lo tienes vale perfecto yo lo he hecho así de esta manera te lo paso por el chat para no tener que compartir pantalla si quieres pero me lo acabo de probar y funciona vale pues aquí hay otra cosa que no voy el chat que pasa no se ve ah es participante y ya cierro esto claro es que me falta la lista de funciones ¿no está bien? lista de funciones cualquier cosa si la comparto pero no es que tengo que entrar en zoom ¿qué puede pasar? no creo que está bien compartí venga ¿tienes ya? ¿comparte un momento? sí venga pues ¿puedes? ¿puedes? ¿o no? ¿tienes permiso? dame 30 segundos ¿me tienes que dar? venga pues nos quedan dos minutos venga 30 segundos mi función 2 tipo de error en aplicación expresión fslista término fs tipo lista de c no empareja lista de c lista de tipo c claro claro especialista ya estoy aquí sí para compartir dice que tú host ha desactivado el me tienes que activar el permiso para venga venga hay un fallo aquí no sé tengo que mirarlo a ver que está fallando es la versión que yo he hecho ¿me has activado el permiso? sí sí pero dice que que tú para de compartir solo puedes compartir uno vale vale un momentito que nos pasamos de tiempo ya voy voy quedan no se te ve saludos a youtube bueno hasta no te ahora ahora sí ahora sí vale pues yo lo que he hecho es estas dos funciones mis fundos y mis fundos a mis fundos a simplemente aplica una función que le pase a toda una lista de valores de a vale y mi función 2 aplica una lista de funciones a a una lista de valores simplemente voy llamando en cada en cada en cada iteración iteración no en cada vez de la de la función recursiva voy llamando a esta función que me he creado a la 2A vale ¿lo has compartido? ¿lo has compartido por el chat? por el chat al final no si quieres lo paso porque no se vea sí pásalo pásalo para porque lo voy a poner en los comentarios del vídeo y repaso y os pongo la solución seguramente se puede hacer con una única función sí yo creo que sí tengo que repasar a ver que está mal la ponemos si quieres aquí o vale si dices que funciona no te preocupes que ya estamos fuera de tiempo que deja el código que lo voy a poner lo voy a compartir en el vídeo de youtube ahora cuando lo suba y y le pego un repaso a la función veo que que está mal y la corrijo vale perfecto ahí suma 2 y suma 3 perfecto muy bien pues pasa el código por el chat vale y he parado de compartir Es que no me deja salir de Zoom Vamos Funciona regular Esto en Ubuntu De verdad El Programming Edge Aquí Al final El Linux No El problema no es el Linux El problema es los que han hecho Zoom Ya, ya, ya Sí Para eso voy Aunque al final Los desarrollos en Linux No los cuidan tanto Y tú como el El nuevo M1 de Apple Tienes ya un montón de programas Emulados Porque Porque hay mercado Y no Bueno Paso tu provecho Venga Perfecto Pues nada Que tengáis buena semana No hemos pasado un par de minutos Ahí va a pasar Perdón Vale No pasa nada No pasa nada Tres minutos no hemos pasado Que tengáis buena semana No sé si ya tenéis que estar en otra clase Sí Vamos volando Vale Pues Nos vemos la semana que viene Nos subo el vídeo Vale Perfecto Y nos vemos la semana que viene Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Estoy compartiendo el vídeo No sé si ya tenéis que estar en la clase No sé si ya tenéis que estar en la clase No sé si ya tenéis que estar en la clase No sé si ya tenéis que estar en la clase